hola graneros qué tal estáis bienvenidos a class royal bueno amigos yo es el primer vídeo que yo hago en class royal ya llevo haciendo vídeos desde cuando y tenemos un cofre de corona 304 gemas tenemos la pila bola de fuego catorce esbirros y esto es lo que he conseguido con él vamos a mejorar la pila los esbirros voy a pasar el vídeo y y ahorita hacemos un ataque que tengo que ir a hacer algo que me están llamando bueno él el reanudado el vídeo desde que un día un amigo de configuración me configuró las tropas que fue este día tiene que decir así dos días fue aquí esta de aquí fue que me configuró un amigo me hizo una configuración y he estado ganando desde entonces victoria victoria fueron dos derrotas que me hicieron y seguí con las victorias hace siete minutos hace cuatro minutos hace cuatro minutos hace un minuto y ahorita subía foso de huesos y los que me han conocido alineados porque estaba comenzando Voy a pasar el video Y a lo que encontremos Un atacante Ya hemos encontrado rival Vamos a tirar Toda nuestra potencia Vamos Vamos Le metemos Mi madre Tengue No puede ser Que hayamos Perdido No puede ser Vamos a ganar Tenemos que ganar Absolutamente Tenemos que ganar Voy a pasar Y a lo que vaya terminando No No lleva tiempo pausado No No Dale, dale Los desbirros Y no más Que tenemos los desbirros No Nos han Nos han ganado Menos 14 Lo voy a pulsar Hemos conseguido una recompensa Pero No quería bajar Voy a Voy a Aposar el video Y Cuando Ataque Lo ranudo Hemos encontrado La rival Está frito Pues ya te tiré Dos Las dos cosas Más fuertes que tengo ¡No! ¡No! ¡Me hizo! ¡Me lo hizo! ¡Miércoles! ¡No lo pude romper! ¡No puede ser! Tuvo que haber sido La razón por qué me cayó Es que estoy Haciendo el video Y se interrumpe mucho Tenemos que ganar ¡Vete, príncipe! El príncipe puede ser que nos salve ¡Sí! ¡Victoria! Hemos hecho victoria Recuperamos 30 copas Más de lo que teníamos antes Miren, perfil máximo Más de lo que teníamos en 428 Aquí vamos a ver No tenemos nadie de 800 Bueno, claneros y claneras Este es todo el video de hoy Gracias, suscríbase, denle like Comenten, compartan con sus amigos Si les ha gustado el video ¡Chao!